Escándalo con Pico Mónaco en Punta del Este. Evento de un reloj muy famoso. Fue una cronista a preguntarle por el evento, no sé qué, por su carrera, bla, 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 y le preguntó por Pampita. Y claro, se pudrió todo. Pero qué raro. No, bueno, uno de los episodios fue con esta señorita Estefaní, que trabaja para Fox. La cronista. Claro, la cronista, perdón, la periodista que trabaja para Fox en Uruguay. Es decir, corresponsal. Y que hace ya los eventos de la noche de Punta del Este y va contando con el programa donde ella sale, que es el de Walter Kejero y también de Maxi Palma, va contando y relatando lo que pasó en la noche de Punta del Este. Y bueno, ella me cuenta lo que sucedió con Pico, que hablan incluso muy, digamos, naturalmente del tema de Pampita, y le hace como una suerte de chiste, porque incluso se lo dice el productor. Le dice, pregúntale si vino a comprarle un anillo acá al evento de los relojes y de la billetería. Bueno, de una tontería. Y él reacciona de una manera al aire diciendo, bueno, no sabía que Fox preguntaba estas pavadas. No. No obstante, bueno, ahí termina. Un poco de razón tiene. Bueno, pero era... No, pero era, no, pero... Los tontos de la tele. No, claro, pero sabía que pasa, lo que pasa es que... La gente de Fox pregunta cosas más importantes. No, pero lo que pasa es que... Las pelotitas y picas, una chica. Y usar una nota de corredor. Claro, no, pero justamente este programa es un programa de verano. La maqueta, cosas. Y que ella, la chica, la periodista, la cronista, está, digamos, para esos eventos, ¿no? Para contar del verano. ¿Pico qué quiere que le pregunten? ¿Sobre física, nuclear, sobre bolsonar? Aparte, hace una semana decíamos qué copado que estaba Pico, porque estaba respondiendo... Bueno, está, pampado. A ver, vamos a ver lo que pasó. Bueno, acerca de lo que fue la entrevista el otro día con Pico Monaco, lo que puedo contar es cómo me sentí yo o cómo me afectó. Él no había querido dar declaraciones a otros medios, salvo a nosotros, que mi productor se le acerca, le pregunta a ver si podíamos hacerle alguna nota, él como que dijo que sí, estaba como predispuesto, y yo ahí le pregunté cómo lo trataba Punta del Este, cómo venían, le conté que había estado con Pampita, de que la había notado muy feliz, que se los veía muy bien, la verdad es una pareja en la cual yo apuesto un montón, que me encanta verlos, que se nota que hay amor, y a todo esto, bueno, preguntaba, pregunta bien, era una de las cosas que le pregunto, es dado que había venido a este evento, que había una joyería, a ver si había encontrado un anillo para Pampita. En el momento creo que él se sorprendió, como que contestó algo así, si no me equivoco, como que, bueno, que no sabía que Fox hacía ese tipo de preguntas. Bueno, nada, le agradecí una cosa y otra, se terminó la nota y se apaga la cámara. Cuando se apaga la cámara es que él, de verdad, empieza a reaccionar como muy mal, empieza a levantar la voz, o sea, no fue las cosas que dijo, porque, si mal lo recuerdo, lo que decía era algo como, yo no doy una nota, te doy una nota a vos, y me haces estas preguntas, y no sé qué, o sea, no fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Yo creo que la forma no estuvo buena. De verdad, a mí me afectó un montón. Ahí se metió el productor, la discusión terminó siendo con él, la situación en realidad fue toda como muy violenta, yo no me esperaba nada de lo que estaba pasando, no estoy acostumbrada a que nadie me trate así, ni que nadie trate así a mi entorno, a vivir una situación de estas, y de verdad me sentí muy afectada. Él se va, empiezan a venir otros productores y demás, me preguntan, me vieron que yo estaba realmente mal, me preguntan cómo yo estoy, me abrazan, una cosa y otra, y justo viene un productor amigo mío uruguayo que me dice, Steffi, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando me abraza fue ahí que yo, nada, relajé, ¿entendés? O sea, como que me sentí contenida, empecé a llorar, o sea, me saqué toda esa angustia que tenía adentro, bueno, me abrazó, me dejó tranquila, todos los productores ahí me dieron mucha contención, qué sé yo, esperaron a que yo estuviese mejor para que me pueda ir para casa.